Y en 6.20, la música que llegó para quedarse. Él nació, que se yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios. Yo no sé por qué fue, solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogares. Ese niño no conoce el amor. Mendigó, suplicó, vendió globos y chicles, limpió para brisas. Aprendió a vivir entre miles de gentes que siempre trampizan. ¿Por qué? Ese niño teniendo más derecho que tú o que yo. Ese niño no conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Aprendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Entendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. No conoce el amor. No conoce el amor. El amor. No conoce el amor. Al fin del callejón, ahí está ese niño sin ninguna ilusión. Entendió sin querer que solo trabajando se puede comer. Aprendió que la vida es un juego que es muy difícil jugar. Ese niño no conoce el amor. Él nació, que se yo, porque quiso el destino, porque quiso Dios. Yo no sé, porque fue solo Dios que es tan grande pudiera explicarnos por qué. Ese niño nunca ha tenido padres ni ha tenido hogar. Ese niño no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor. Ese niño no conoce el amor.